Burgos acogerá del 29 al 31 de marzo el Festival de Televisión de Primavera que ha presentado este martes el alcalde Javier Lacalle en un acto celebrado en el Salón Rojo del Teatro Principal y al que han acudido también el presidente de la Diputación Provincial, César Rico, el director general de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, y el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ramírez. Entendemos que puede ser positivo, que es apostar por iniciativas que realmente repercuten de una forma muy positiva, muy interesante para la difusión de la ciudad y de la provincia, en definitiva, del producto Burgos, salir de lo que es meramente la típica difusión, más conocida, más tradicional, ir a algo más innovadora. Hoy, por hoy, los medios de comunicación, ustedes son fundamentales, pero dentro de los medios de comunicación, la televisión, por razones obvias, tiene una influencia muy clara y poder ser Burgos protagonista durante tres días de la difusión de esa programación, pero de esas conexiones con nuestra ciudad, con nuestra provincia, ese protagonismo en televisión, en las principales televisiones de este país, pues entendemos que es algo positivo. El festival tendrá un presupuesto de 150.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Burgos aportará 50.000, la Fundación Caja de Burgos aportará 40.000 y la Diputación Provincial 30.000. La Junta tiene comprometido el respaldo al festival, aunque por el momento no ha concretado cuál será su aportación. En el festival se presentarán series y programas de entretenimiento en los escenarios del Foro de Evolución y la Casa del Cordón, aunque no se descarta que se utilice en otras localizaciones, como el Teatro Principal. Aunque la participación no está cerrada, desde la organización del evento, Fila 2, se ha avanzado que ya han confirmado su asistencia empresas, multinacionales, televisiones y grupos multimedia, como Televisión Española, A3 Media o Canal Cocina.